Las chivas rayadas del Guadalajara, continúan con su andar en el torneo mexicano, ubicados, momentáneamente, en el puesto 10 de la clasificatorio general, con 13 unidades cosechadas. En los encuentros directos ante las instituciones que se ubican en los puestos directos a la liguilla, han sido incapaces de lograr la victoria. El primero de ellos, ocurrió en la fecha 2, en su visita a la cancha del estado Hidalgo, en contra de los tuzos del Pachuca que, los doblegaron con facilidad, con un 2-1 final, tras las anotaciones de Víctor Guzmán, y el gol en propia Puerta de Sepúlveda. Los hidalguenses, bajo el mando de Guillermo Almada, se mantienen en lo más alto de la general, con 25 puntos cosechados. Posterior a ello, en la fecha 5, en la cancha del Acren, sucumbieron a manos de Tigres de la UANL, con marcador final 3-1. El rebaño sagrado fue incapaz de revertir los embates ofensivos por parte de los dirigidos por Miguel Herrera, que perforado en arco rival por conducto de André Pierre Gignac, Guido Pizarro y Carlos González. Por el momento, los felinos son segundos, con 23 puntos. El 26 de febrero, recibió la visita de Puebla, en el marco de la jornada 7. El cotejo se puso de cara para los locales, con las anotaciones del Miguel Ponce y Ernesto Vega en la primera mitad, sin embargo, Larcamón y los suyos respondieron por conducto de Fernando Aristegueta, Jordi Cortizo y Guillermo Martínez, en una remontada épica para los del Angelópolis. Momentáneamente, son terceros de la general, con 22 unidades. Finalmente, lo sucedido el pasado fin de semana, en la cancha del Jalisco, con el empate en contra de los rojinegros del Atlas, a pesar de tener la ventaja gran parte del partido, con la anotación de Roberto Alvarado. La Academia respondió por conducto de Julián Quiñones al minuto. Diego Copca y compañía, son cuartos con 19 puntos. Marcelo Michel Leaño tendrá que responder cuanto antes, de cara al cierre de la campaña, para mantener vivas tus esperanzas de acceder a la fiesta grande del fútbol nacional. Su primera prueba, será el próximo sábado 2 de abril, en la cancha del Acren, con la visita de Rayados de Monterrey.